Transparente, creo que soy transparente, eso es así, me gusta en la medida que sea posible hablar las cosas con transparencia, con la verdad, porque es que la verdad nos hace libres. Decir la verdad es lo que a veces es doloroso decir la verdad, a veces es difícil decir la verdad, pero me parece que es la mejor manera de poder conducirnos en la vida, pues me encanta la playa, tuve la oportunidad de bucear, ya no lo hago, pero fue una experiencia preciosa el buceo, así que me encanta el mar y es una de esas experiencias únicas, cuando uno necesita su espacio, pues ir al mar me parece que es reconfortante. Dentro del municipio tenemos respuesta a lo que son necesidades apremiantes de las familias, de los niños, de los envejecientes y hemos articulado muchas estrategias y algunas de ellas con legislación municipal para garantizar unos servicios a unos sectores de la comunidad, donde se ha legislado específicamente para que ciertos programas prevalezcan con unos servicios específicos a nuestros envejecientes, en unos casos, servicios a los niños a otros, así que sí hemos hecho cierta legislación hasta el alcance que nos permite legislar dentro del marco jurídico de un municipio, pero gracias a Dios se ha logrado tener efectividad en estas iniciativas que cambian la vida y mejoran la vida de seres humanos. ¿Un amor platónico? Pues no, realmente no. Yo en términos de amor pues mi esposa ya no está, ¿verdad? Ya partió, pero el amor de mi vida ha sido ella. En su momento pues habrá que seguir adelante en la vida. Me pequeño quería ser maestro. Mi papá y mis hermanos pues son educadores, así que era algo que siempre estaba en el ambiente de mi casa, ¿verdad? Del ambiente familiar. Y así que cuando era pequeño pues yo quería ser como mi papá y como mi mamá.